Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Crisán Rosas una vez más aquí en su canal digital preferido, PBO. Para hablar de un tema tan controversial e importante que es la adopción. ¿Existe el derecho a adoptar o existe el derecho a ser adoptado? Ese es un tema que se discute y a veces no se comprende. Todos tenemos derechos, pero existe el derecho superior del niño. ¿Qué significa? Que el niño tiene derechos superiores a los adultos. Por lo tanto, nunca existió el derecho a adoptar, porque ningún niño es un medio de realización emocional, sentimental, familiar e ideológica de ninguna persona. Toda persona es un fin supremo. Lo que existe es el derecho a ser adoptado. Ese es el derecho del niño, del huérfano, porque el niño perdió un padre y una madre. El niño no perdió dos padres. El niño no perdió dos madres. El niño no perdió una madre. Ahora, ¿qué de los argumentos que dicen, pero mejor que estén muriéndose de hambre en la calle, por lo menos le damos casi conmigo? Síganos y después al reclame tendré la respuesta. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Ese mismo argumento lo usan los que eran dueños de esclavos. Porque ellos pensaban que dando una casa y dando comida y dando un supuesto cariño era suficiente para tener esclavos. Pero ninguna persona puede ser visualizada ni empleada como un medio de realización. Porque toda persona humana tiene dignidad. Y esa dignidad también lo tiene el niño. Por eso el niño tiene un derecho superior al adulto. Ninguna persona humana puede ser un medio de realización de ningún adulto. Ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de ninguna configuración. Defendamos el derecho del niño a recuperar lo que pierde. ¿Y qué pierde un niño huérfano? Siempre un padre y siempre una madre. Defendamos la familia. Muchas gracias. Hasta la próxima.